Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Benú Ballesteros, soy instructor del Instituto de Deportes en el área de baloncesto y vamos a trabajar algo muy chévere que es el dribbling, importante el dribbling y la parte dentro de los fundamentos técnicos que tiene el baloncesto, como es el pase, el lanzamiento de tiro y el dribbling. Esta vez vamos a hacer dos trabajos de dribbling y de resistencia, porque pico de fuerza la resistencia. ¿Listo? ¡Ojo! ¿Cómo vamos a empezar? Fácil, primer trabajo. Para este trabajo, ¿qué vamos a necesitar? La silla, no más. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Fácil. Vamos a sentar en el bordecito de la silla, con mucho cuidado, me siento en el bordecito, ya, mis piernas puntitas, ¿listo? Acá, en este trabajo, y vamos a mirar, dos trabajos para hacer corrección también de postura, ¿listo? Noten este primer trabajo, entonces acá, voy a estar acá. Entonces, voy a poner mi balón, ¿listo? Y voy a controlarlo en uno de los dos lados, y desde este lado vamos a hacerlo controlando el lado fuerte, ¿listo? Entonces acá, controlo por el lado fuerte, que es el lado derecho. En esta posición que estoy acá, no me he hecho nada más fácil, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? Voy a tratar de pasar el balón por debajo de mis piernas, un solo dribbling, lo paso y controlo, ¿cierto? Así, sencillo el trabajo, fácil, sí, controlando, y lo paso, muy bien, controlé de nuevo el balón, acá, y lo paso, controlé de nuevo el balón, y lo paso, ¿listo? Vamos a disminuir, vamos a aumentar, muy bien, nosotros, el nivel disminuyendo el dribbling, entonces, no vamos a hacer varios dribbling de control, vamos a hacer máximo dos dribbling de control, entonces, 1, 2, paso, 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 1, 2, paso. Mirando al frente. Paso, 1, 2, paso, 1, 2, paso, 1, 2, paso, 1, 2, paso. Muy bien. Ahora vamos a hacerlo más difícil. Disminuyamos otro dribbling. Vamos con un solo dribbling. Listo, entonces. 1, paso, 1, paso. Mirando el balón. Paso, 1, paso, paso, 1, paso. Si miraba el balón, ¿listo? Entonces, miro al frente, paso, miro al frente, paso, miro al frente, paso, miro al frente, paso, miro al frente, paso. Eso es. Vamos a ir a un nivel. Llamamos nivel 1. Nivel avanzado. ¿Listo? Y aquí es donde vamos a nosotros a ponernos retos. ¿Cuánto podemos hacer? En determinado tiempo. Pues empecemos con 30 segundos. A ver cómo nos da. ¿Listo? En 30 segundos. Vean cuáles. Que en este último ejercicio, ya no voy a controlar el balón por dos lados. Solamente lo voy a controlar por la pierna a todo momento. Acomodo. Y hoy tengo un poco de poder acomodar. A mí me voy a sacar a mí. Y me voy a poner en el dribble. ¿Listo? Y entonces, vamos a hacerlo mirando el balón. Le voy a levantar la cabeza hacia el frente. Sin mirar el balón. ¿Listo? ¿Cómo hay? ¿Vas a hacer cómo se mira? Así, mire. Voy acá. Y empiezo. Trabajo. 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 Ya lo tengo controlado. ¿Listo? Después de que no tenga aquí controlado, lo voy a hacer. Mira al frente, 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 mira al frente. Muy bien. ¿Qué puede pasar en esta? ¿Listo? Muy bien. Aquí vamos. Pásico. ¿Qué puede pasar? No te quedas en nosotros hacer una mala postura y vamos a ver que nuestra columna, nuestra espalda, va a empezar a hacer una curva. Entonces, para eso, vamos a hacer un segundo trabajo. Este segundo trabajo, igual que el anterior, viene acá. ¿Listo? Un poquitico más. Ojo. Fuerzan esas piernas. Aquí. Y trabajo lo mismo. Espalda derecha. Igual. Muy bien. Acá. Controlo. Paso. ¿Listo? Controlo. Paso. Controlo. Listo. Paso. Controlo. Paso. ¿Cuál era el nivel 2? Nivel 2. Acuérdense. 1, 2. Paso. 1, 2. Paso. Paso. 2. Paso. Igual. Nivel 1. Ojo. Entonces, 1. Paso. 1. Paso. 1. Paso. Paso. 1. Paso. 1. Paso. Fácil. Ojo. Cansa. Este ejercicio cansa. Tanto tiempo acá. Hay que descansar. Tomamos unos tiempos de descanso. Custico las piernas. Hacemos unas pausitas. Listo. Fácil. Y. Vamos a trabajar. Avanzado. ¿Listo? Avanzado. ¿Cómo es? En esta posición. Controlo el balón por debajo. ¿Listo? Controlo primero. Acá. Controlo el balón por debajo. Controlo el balón por debajo. Controlo el balón por debajo. Fácil. Como lo voy controlando. ¿Cierto? Fácil. Fácil. Chicos. El reto. Cuando estemos a hacer en 30 segundos en esta posición. Están estados y listos. Ya saben chicos. Les salvo el puesto ordenador. Recuerden. Importante. Lavemos nuestras manichas en la casa. Estamos muy pendientes. Hacemos tapabocas cuando vayamos a salir. Y. Recuerden que es en casa. Los quiero mucho. Estamos hablando. Chao. Chau. 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 Gracias.